En conmemoración al 41 aniversario del Cuerpo Médico del Ejército de Nicaragua, se realizó el 17º Congreso Científico del Cuerpo Médico Militar de forma virtual. La prevención y el control de infecciones son parte de los temas valorados en el Congreso Científico Médico promovido desde el Hospital Militar. Nosotros hemos hecho organizando un sistema de control y prevención de infecciones en nuestro hospital. Entonces se aborda todo desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista cualitativo, qué es lo que se ha hecho en cada uno de los servicios del hospital para abordar de una manera eficiente y organizada este problema infeccioso. En la actividad participaron médicos de varios países, los que realizaron un intercambio de experiencias para fortalecer sus conocimientos y destrezas. Este es un Congreso muy rico en experiencias, muy rico en sacar lecciones aprendidas de lo que hemos hecho para que los nuevos hospitales o los hospitales de otra área, tanto nacional como internacional, vean y si pueden aprender algo de esto, pues nosotros estaríamos muy agradecidos o por lo menos muy satisfechos. Dentro de las conferencias se destacó el tema de la participación de pacientes y sus familias en la prevención y control de enfermedades. Hemos utilizado este tema, el tema del Congreso, que es control y prevención de infecciones centrado en el paciente o en la persona y su familia. Es una cuestión relevante porque la situación actual en la atención del paciente tiene un rol muy importante su familia y su entorno. También se abordó el tema de la COVID-19 y su diagnóstico por imágenes. Héctor Calero, TV Noticias.